Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón, y conmigo te duele los pies, conmigo te duele el corazón, y conmigo te duele los pies. Soy como un beso, yo quiero acabar, ese sufrimiento que te hace llorar.